Las personas de Pérez Celedón son las más felices del mundo. ¿Es esto cierto? ¡Pruébelo! Bajo esa consignia se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, una feria de empleo convocada por un proyecto privado ubicado en Santa Elena. Indicaron que están buscando personas felices, extrovertidas, auténticas y creativas. Este viernes muchos llegaron a la convocatoria. No sé si sea talento, pero lo que yo hago son como manualidades, y me gusta mucho dibujar, entonces dibujo, pinto y hago manualidades. ¿Y por qué venir acá? De ahí porque ahí en el afiche decía que ocupaban personas creativas y muy alegres, y yo siento que soy una persona que siempre anda muy alegre y viéndole el olado positivo de la vida, entonces por eso quise venir para acá. Bueno, es que pasaba por la calle y vi un anuncio y me llamó mucho la atención la forma de presentarlo, ¿no? Entonces dije, debe ser venta. Pero como a mí me gusta, entonces, o lo que sea, porque siempre que sea algo decente y honesto, o sea, yo me apunto, ¿verdad?, porque estamos sin trabajo y entonces... ¿Cuál es su talento artístico? Bueno, yo creo que soy, digo yo, ¿verdad?, no sé, que siempre cuando hago salidas la gente se ríe mucho, entonces yo he dado clases de manualidades principalmente, y la gente aprende más fácil, porque siempre los hago reír, les digo, con cualquier salida ya aliviano la situación y las cosas son más fáciles. En realidad es que, este, más que todo creo el interés una publicación que se dio en Facebook, así que simplemente íbamos a mostrar el talento a gente feliz en Pérez Celedón, entonces, en realidad uno todavía viene acá y está dentro del misterio. Yo soy guitarrista, soy compositor, soy cantante, este, bueno, me he dedicado a la música desde hace muchos años acá en Pérez Celedón y también en la zona de, zona metropolitana, pero bueno, me llamó la atención ahora esto que se dio. ¿De qué se trata el proyecto? Para el proyecto que está ubicado en Santelena General Viejo, el proyecto se llama Quincara, nosotros estamos buscando gente que sea talentosa, gente que sea divertida, que sea, que tenga imaginación, que sea muy creativo, esto es para llevar a fin, este, nosotros, el proyecto en sí es para hospitalidad, entonces vamos a recibir gente alrededor de prácticamente todo el mundo, y la idea es que las personas que van a trabajar acá traigan la energía positiva, este, sientan, se sientan como en sí mismos en el lugar y, pues, seamos dinámicos y el proyecto en sí es muy bonito, o sea, porque está rodeado de mucha naturaleza también. La intención es tener una base de artistas del cantón para diferentes presentaciones. Para presentaciones y a la hora también del evento, porque la gente que va a llegar se va a hospedar también en el lugar, entonces, por ahí anda la cosa. ¿Qué tipo de talentos están buscando? Todo lo que sea artístico, gente que toque guitarra, gente que toque tambores, algún instrumento, gente que baile, gente que cante, que actúe. ¿Cómo han visto la convocatoria? Ha estado bien hasta el momento, sí, esperamos que llegue más gente, porque sí, pero sí, sentimos que, que por lo menos por el momento va por un buen nivel. Estarán este sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde llevar su currículo.